hola amigos aquí con otro vídeo para mi canal ahorita es temprano en la mañana así es que voy a hacer un vídeo de estas máquinas que las usan para descargar madera esta es una 930 m caterpillar pues no es tan grande pero si este tiene fuerza esta todavía es una de las de las viejas máquinas que aún funciona bien no han tenido muchos problemas con ella solamente aquí el día de ayer se le cambiaron este esta parte de este dry shaft que viene desde allá que estaba ya desgastado y tenía problemas aquí ya estaba barrido en la parte del medio así es que le cambiaron esa parte y le pusieron nuevo pero pues pues como trabajan mucho estas máquinas pues también se descomponen vamos a ver por acá bueno y esta es una 938 m esta es una de las más grandes que se usa para descargar la madera esta aún es más fuerte que la del otro de aquel lado y pues no es tan buena como las viejas máquinas que había antes de hace 10 años que eran más rápidas y más fuertes pues comúnmente las cosas nuevas que hacen ya no las hacen tan tan fuertes tan buenas se descomponen fácilmente a veces pero pues ahorita las voy a voy a poner aquí un vídeo para que las vean trabajar y pues para que vean cómo trabajan estas máquinas y para los que no saben cómo cómo es este trabajo y bueno ahorita le seguimos con el vídeo y y SILENCIO ¡Gracias! 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 Bueno, esta es la madera que se está descargando ahorita aquí Y ahorita hay una escasez de madera en todos los cerraderos, digamos, de la área donde yo vivo. No sé si es a nivel nacional. Hay poca producción ahorita. En todas partes donde tengo conocidos que están trabajando en este tipo de trabajos, hay escasez de madera y no solamente de hardwood, sino también de pino. Así es que yo creo que los precios van a aumentar en las tiendas porque hay escasez de madera. Una de las causas quizás es el clima que ha llovido demasiado, pero pues otras, pues quizás el precio no está tan bueno. No sé realmente cuál será el problema, pero aquí solamente para mostrarles. Y pues aquí hay de diferentes tipos de madera. En todo en general, pues es hardwood y está ahí, hay red oak, white oak y más maderas que se cortan. Y pues de diferentes medidas ahorita que llegan, ya pues se separa para lo que se ocupe. Y bueno, aquí otro video igualmente que les dejo para mi canal. Y pues nuevamente suscríbanse a mi canal y dejen ahí sus comentarios. Y saludos a mis suscriptores y gracias por ver el video nuevamente y nos vemos hasta la próxima.